Porque me acompañan los transportistas Ernesto Collin y Marcos Mosquera de la Unión de Transportistas 2020 y de la unión de este grupo que obviamente les han puesto esta estapada de amocles sobre la cabeza con esta desregulación del transporte, para decirlo de alguna forma. Bienvenido, don Ernesto. Sí, muy buenos días, Fernando. Te agradezco la oportunidad que nos brinda para exponer la gran problemática que no es de ahora. Esta problemática viene siendo de ya hace un tiempo para acá. Y inicia dentro del mismo sector sin la inclusión de Uber y continúa después de la inclusión de Uber que ha traído tanta molestia, tanta molestia dentro del sector. Pero es que dentro de todo, y ustedes son personas que tienen años en este negocio, pero yo creo que el transporte público panameño, sobre todo el selectivo, tiene una excesiva regulación. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, si yo hoy le digo al señor Colling o al señor Mosquera, quiero que me lleve a Chorrera, ustedes no pueden pasar el puente. Sí, podemos. ¿Quién dijo que no? Aquí han venido gente a decir, yo estaba llevando una carrera a la Reyhan y me han parado en el puente, me han boleteado porque estoy fuera de ruta. La ley establece que en mi punto de trabajo puedo llevar la carrera y viceversa. Lo que no me puedo es quedar en esa área. Exacto. Vamos a partir de ese hecho. No te puedes quedar boleteando. Hace unos meses tuvo un muchacho que me decía, y vino aquí a exponer el caso, que lo habían boleteado por llevar a alguien a la Reyhan. Te explico. Eso de que ustedes no pueden entrar en el aeropuerto es otro absurdo. Te explico. Inconstitucional. En todos los aeropuertos del mundo, tú agarras el transporte que a ti te conviene. Permíteme, para explicarte un poco con respecto a eso de lo cual tú haces mención. Mira, Panamá, 8, era hasta Chame. Chame, San Carlos, era 8. La provincia. La provincia de Panamá. San Carlos. Bien, ¿qué pasó? Que dirigentes astutos, vamos a decirlo así para no utilizar malos epítulos, agarraron y empezaron a transformar en supuestos puntos Chame, Capira, Chorrera, diciendo o aduciendo de que no se podía llegar a dejar pasajeros allá. Cuando todavía Chame, San Carlos, estaba dentro de la provincia de Panamá. ¿Qué pasa a ser de que ahora, teniendo Chorrera, la provincia de Chorrera, como la decima tercera provincia capitalizada, se puso, trataron de buscar un control, que los cupos que habían con ocho, en la provincia de Panamá, cambiarle la nomenclatura, la nomenclatura, a 13. La nomenclatura, pero muy astutamente, los magnates, porque yo lo digo así, los magnates del transporte y que hacen dentro de la institución del tránsito en el quinquenio pasado, han hecho un desbarajuste lo que les da la gana. Es tanto así, que se encargaron de agarrar y transferir cupos de aquí, de la zona que ya supuestamente no podían hacer para Arrayján. ¿Ves? ¿Cuántos taxis hay en Arrayján? Porque Arrayján debe tener... Ay, hermano, te digo la verdad, yo vivo en Arrayján, yo vivo en Arrayján y no te puedo ser sincero, no puedo señalarte la cantidad de cupos. Que debe haber en Arrayján y Chorrera debe tener... Digo, porque ya eso, eso está, que se chocan. Bueno, es que ahí entra, y no hablemos de los R.I., que ya eso es... Eso fue un exabruto, eso fue un exabruto. Pero bueno, ustedes contra ese montón de regulación que tienen, ahora les aparece este decreto que desregulariza todas. Es decir, incluso ustedes, si quieren ir a vivir a Chorrera y manejar tu taxis en Chorrera o en Chitré, con esto... Ah, con él, sí, con... Mira... No hay ningún problema. Déjame explicar. No si hay problema. Vamos a partir del hecho que aquí estamos dialogando sobre la ilegalidad de las empresas extranjeras en Panamá. Aquí tenemos tres leyes de transporte. La ley 14 la regula el decreto 186. La ley 34, el decreto 543. Y la ley 42, el decreto 104. Las cartas están echadas. El diputado no puede regular lo que no está en la ley. La pregunta es... Y el artículo 3, si me permite, el artículo 3 de la ley 14 establece las diferentes modalidades de transporte y no aparece en la plataforma. El artículo 5 te dice las definiciones de las diferentes modalidades que hay en el transporte y no aparece en la plataforma. Pero la pregunta es, y es algo que yo quiero que ustedes dos... Es decir, ¿quién da el derecho o quién es el que impone el derecho de extranjería de una compañía de transporte? ¿Quién pone el capital? Porque hay compañías de taxi cuyo capital es venezolano o colombiano. Sí, pues casualmente, ahí es donde nosotros, ahí es donde yo quería llegar en antes. A ver... La representación de estas empresas extranjeras están desfenestrando el transporte. Se han metido dentro del transporte la dirigencia. ¿Ven? Y con esto han agarrado y han puesto Total Taxi, City Taxi, Alcal Taxi, no sé qué taxi, un pocotón. Aquí lo único que falta es que tengamos mototaxi. Es que tengamos mototaxi. Se quisieron imponer... Se lo tiraron... ¿Qué pasa? Que estas compañías, estas compañías te agarran y le cobran a un palanca o alquilan un carro por 35, 40, 45 dólares, porque es hasta eso, diario, diario. Ve, sin importarle, sin importarle qué clase de persona es la que está recibiendo ese carro, porque de esa manera lo están haciendo. De esa manera lo están haciendo. Es tanto la capacidad que ellos han podido tener en esto que no han agarrado a nosotros propietarios y palanca y no han enterrado. No han enterrado, cosa de que hay un descontento por parte de los compañeros transportistas. Pero la gran pregunta es, bueno, ante este fallo de la Corte, pero no olvidemos que estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué hacer? Bueno, no nos queda más nada que... Ustedes están endosando la posición de Canatra de pedir esa revisión de la explicación. No, definitivamente nosotros estamos de acuerdo que se haga una revisión a ese fallo que están mandando a cobrar a una Uber y a esta empresa extranjera cuando no existen en la ley. Yo caigo en la ley. Ellos tuvieron que haber fallado en derecho. Y por eso a mí me extraña, Fernando, que ahora Martín Franco, presidente de la Cámara, que estoy de acuerdo con él hasta cierto punto, de que las empresas tienen que salir de Panamá porque no están en la ley. Pero las que él avala, las que él avala de transporte selectivo, que son cualquier cantidad de venezolanos, él no habla de eso. Él está calladito. Ahora, porque le tocaron sus intereses, él está hablando, si se va a Uber tienen que irse estos extranjeros de aquí de Panamá también. Que él, aparentemente, para no caer una demanda, este estáferro de estas empresas extranjeras. Él es el culpable de esta saturación de cupos que tenemos en Panamá. Él es el culpable de estas transferencias ilegales. Él es el culpable. Mira, el decreto 543, el artículo 26, establece que para yo cambiar mi organización no puede salir de la ruta zona de trabajo. ¿Qué hacen esos cupos de Panamá? Pregúntale a Martín Franco cuando venga aquí o rétalo, que venga aquí, él solo y yo, para un debate. Le mando el reto al señor Martín Franco, presidente de Canatra, porque es el depredador número uno que tenemos en el transporte. Lo único que esto está demostrando es que nosotros teníamos como un iceberg. Nada más estábamos viendo la punta y esto tiene una ramificación. Eso tiene una ramificación. Tiene un montón de... Los brazos de la corrupción se extendieron hasta boca del toro. Me hubiera gustado, Fernando, que en el día de ayer tuviera podido apreciar la forma por la cual nos trataron a nosotros. Pero, ¿despotas en la asamblea? ¿En la asamblea? En la asamblea. Lo que pasa es que el diputado Víctor tiró un comunicado donde se iba a reunir con todas las organizaciones. Y todos tenían derecho a estar ahí. Y bueno, no lo cohibieron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La licenciada Mixi no pudo ir, pero nos manda a nosotros como representante. Cae de para atrás, Fernando. El que daba las órdenes acá afuera era Martín Franco. Él era el que decidía quién entraba. Al final es el presidente de la Cámara. No, no, no. Él no puede ser porque estamos en una asamblea. Él no puede decidir en una asamblea quién entra y quién entra. Pasaron los amiguitos de ellos. Bueno, vamos a hacer algo. Le hago el reto o le hago la invitación al presidente de Canatra, Martín Franco, bueno, a esta tertulia porque el problema del transporte, como ustedes pueden ver, es mucho más complicado y mucho más profundo de lo que todos creemos. Así es. Ernesto, Marcos, tenemos la invitación pendiente.